Cuando te beso Todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas, soy feliz Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso me abres y cierras como ana de mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un gemido se desnuda y sale de tu voz Le sigo los pasos y me dobla el corazón Cuando te beso se prenden todas las estrellas en la aurora Música Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso Cuando te beso tiembla la luna sobre el río Y se rebosa Cuando te beso tiembla la luna sobre el río Gracias, Walter. Gracias. Bueno, como les decía Para los que no me conocen yo soy romántica Muy romántica Y tengo la dicha de haber culminado hace poco el CD Con el nombre En el nombre del amor Y quiero interpretarles algunos temas De este CD Creo que vamos con Mantequilla pura De mi amiga Irma Te Gracias, Irma, por esta canción tan linda que me has cedido Si pudiera tenerte Entre estas mis dos manos Entre estas mis dos manos Te abrazaría tan fuerte Te arroparía entre abrazos Si pudiera quererte Sin miedo a lo que pasaría después Te besaría todo Te abrazaría tanto Yo te gastaría Dame Cada poro de tu cuerpo Déjame envenenarte Con el néctar de mi voz Mi corazón se vuelve Mantequilla pura De solo imaginarte De solo imaginarte Junto a mí De noche y de día Con luna o con sol Quiero tenerte Quiero tenerte Con el néctar de mi voz Mi corazón Mi corazón se vuelve Mantequilla pura De solo imaginarte De solo imaginarte De la mantequilla Y eso de la mantequilla Te da ideas Ok Opa A ver A ver Tus inicios En lo que es la música Bueno Conocí Yo empecé muy niña En los años 80 Hay como un feedback Feedback De la calle De allí me llamaron Para firmar Con una empresa disquera Y empezaron los discos De ahí Niños de la calle Pienso solamente en ti Que yo sé que es tu preferida Ese es mi tema favorito Una vez a la semana Un tema muy controversial Que me tocó cantar A muy temprana edad Pero bueno Con éxito Gracias a Dios Y seguimos cantando En festivales A nivel internacional Y me ha Siempre me encaminé Por esa línea Del romanticismo Del bolero La balada Y la verdad Que es un Un género Que se ha arraigado Muy fuerte En mi persona Y espero que A pesar de que En el día de hoy Hay otros géneros Pues muy buenos También que A mi me gustan El romanticismo No se muera Y nos dé la oportunidad A todos los baladistas De seguir cantándole al amor Todas esas personas Que nos están viendo A través de nuestra página web www.besame.com.pa Se preguntan Ilena con su bella voz Su linda música Ella empezó a los 80 Luego hubo Y también Deje de grabar